hola hola mi nombre es alexander espero que esta guía de crafteos te sirva demasiado y antes de empezar quisiera agradecer que ya somos 360 subs ya que sin ustedes sin la comunidad sin los que se suscriben obviamente esto no sería posible ahora sí dentro intro muy bien más bien que estar mostrándoles una guía de crafteos voy a enseñarles algo que tiene el juego que se llama recetas y bestiario lo que hace referencia a bestiario es a los animales a las propias personas o sea los personajes del juego los mobs que hay bueno aunque solo hay los lobos hombres lobos que son por las noches de luna llena pero de ahí son todos los animales nos tenemos que meter aquí en help ahí es donde dice que el gel y bestiario y reciclape ya ni sé que no bueno receta y bestiario para así decirlo en español aquí están todos los animales y me parece perfecto que el juego ya tenga incluido guías especificaciones y todo lo que tiene incluido el juego que aparte de los animales también un libro de recetas por así decirlo de todos los elementos ítems que tiene el juego por así decirlo también los bloques y aparte de demostrarte todo lo que tiene te da una breve descripción de cómo conseguirlo en donde se encuentran y encima que también nos dan una breve explicación de cómo funciona el juego aparte de los controles cómo conseguir tal cosa lo que es flu resfriado hunger de hambre estamina que es como quien dice tu energía para poder correr este de aquí te dice todo tú sólo tradúcelo y listo ahora también tenemos lo que es la red y reciclape ya no sé cómo se dice esto las recetas recipa idea recipa idea no sé cómo se dice si malo en inglés ahora bien tenemos esto que es recipa idea aquí tenemos todo literalmente todo lo crafteable y conseguible 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 del juego desde la planta bueno aquí ya te cata categoriza todo plantas herramientas armas lo que son también tintes colores que el siguiente capítulo va a hacer de eso explicar cómo pintar cómo pintar o hacer cosas todo de colores muy bien esto aquí está construcciones hay este no sé qué será eso nunca lo he conseguido pero aparte de explicar lo que viene o sea todo lo que te viene la receta que es cómo conseguir ese bloque tú quieres en específico por ejemplo no sabes cómo hacer estas ventanas o este cubo de cooper estas ventanas que digo yo no sabes hacer estas ventanas de cuatro o sea aquí dice todo tú quieres ver algo recetas hay este bloques o elementos que tienen más de cuatro recetas para poder conseguir ese elemento que quieres y si así fue como yo también iba aprendiendo poco a poco o sea esto es sólo ya para los que quieren saber cómo construir tal cosa cómo conseguir tal cosa etcétera etcétera aquí ya te viene la receta pero aquí que dice red carpet green carpet brook en sí que cosa esto ya no viene con receta sino que ya es con algo como quien dice interactuando en el juego mismo que ya en el siguiente capítulo yo voy a explicarles cómo se hace que va a ser de colores aquí también está todo esto de los tintes también lo va a explicar en el siguiente capítulo esto sólo como quien dice una guía de crafteos para la gente que quiere saber cómo crafteo tal cosa no quiere perder su tiempo viendo un tutorial de cómo hacer tal cosa y lo la aquí ya puede hacerlo directamente estos son cubos de pintura como digo tres veces lo voy diciendo en el siguiente capítulo lo que decía aquí tenemos todas las armas weapons ahí dice y armas y lo único malo que le veo a esto que está todo en inglés porque hay gente que no domina mucho el inglés como yo que yo no entiendo nada a veces no sé nada pero lo traduzco a veces para poder saber quién dice por él muy bien aquí también tenemos todas las prendas que también le dedique un vídeo pero como ven aquí podemos ver las recetas cómo se hacen aquí está la receta cómo hacemos y blablabla eso es lo más típico esto me da nostalgia me acuerdo cuando no sabía y curioseando me di cuenta que tenía recetas del juego entonces ahí fue cuando también voy a dedicar un vídeo a lo que son mecanismos mecanismos eléctricos ya tengo dos vídeos por hacer lo del color va a ser primero y por último creo que sería esto de los mecanismos eléctricos esto es un poco complicadillo y voy a explicar sólo lo más básico como quien dice lo más necesario que vamos a usar bueno sería lo más básico que yo usaría y bueno creo que esto sería todo ya que no tengo más nada que decir ya depende de ustedes que quieren saber hacer o que quieren aprender lo que sí voy a enseñar como digo cuatro veces a futuro voy a explicar en dos tutoriales esto de los mecanismos eléctricos o también como tintar o pintar bloques la comida también creo que tal vez no para que dedicarle a mí necesitas en la sopa de calabaza no creo que sea necesario dedicarle un vídeo entero a lo que es comida cómo conseguir y eso porque sólo se puede responder en comentarios o etcétera bueno ahí vemos vemos que depara el destino y también aquí una lista de pinturas y como ven se puede pintar de todo las escaleras y no sólo las escaleras de madera sino las escaleras de todo tipo o sea cualquier bloque que tenga cualquier bloque cualquier ropa que haya en el juego se puede pintar de todos los colores por los posibles de todas las combinaciones de colores que tenga el juego por si están viendo sombreros se puede pintar que eso es para reducir a también te da una pequeña explicación del objeto por si quieres saber también te da aquí unas recetas explicaciones y cuántos tipos de juegos pirotécnicos hay fireworks tal vez algunas personas habrán querido saber esto desde un principio porque yo sé que algunos no saben y se hubiesen ahorrado todos los tutoriales que pueden haber por haber visto hasta ese momento en internet en youtube pero aparte de saber cómo también hay personas que no saben cómo conseguir esos materiales pero sabiendo que allí en la receta te explica cómo y dónde encontrarlos sólo que está en inglés bueno ya cosas así no verdad bueno espero que te haya servido demasiado yo me despido siguiente vídeo de tintes y el siguiente va a ser de mecanismos eléctricos me despido chao y y y y y